¡Hola a todos! Bueno, el vídeo de hoy como veis intenta ser un poco un maquillaje tipo cómic No sé muy bien qué decir, pues es un vídeo que la verdad es que me apetecía mucho grabar Y me lleváis pidiendo mucho tiempo, pero no sé por qué no lo había hecho hasta ahora Os dejo directamente con el paso a paso y espero que os guste Voy a comenzar el maquillaje realizando un tapado de cejas Voy a utilizar como pegamento el Mastic de Laucron Y como carne artificial utilizo esta que compré en Londres Es que es tan enorme que siempre tiro de ella Para ver el paso a paso completo, ya que aquí os dejo solo unas pequeñas imágenes Porque es un proceso un poco largo Os dejo en la caja de información un enlace a mi vídeo de tapado de cejas Cualquier duda, pues podéis consultarlo ahí Bueno, una vez hecho el tapado de cejas En la caja de cejas me voy a poner unas lentillas He escogido las que tengo tipo lobo Uy, ¿dónde son? Que son amarillas Porque parece así, sensación como que está dibujado en mi vídeo Creo que le va a ir bastante bien al maquillaje Y ahora voy a realizar las correcciones del rostro como muy exageradamente Para este tipo de maquillaje Voy a utilizar la paleta de Sculpt Series De Motifs Cosmetics Que, bueno, está súper bien porque son cuatro tonos grasos Entonces para dar la iluminación, los claritos y los oscuros Al revés Los claritos están aquí Lo estoy viendo al revés en el monitor Los claritos para dar luz Y los oscuros para hacer un poco la forma del contornado del rostro Voy a empezar con la oscuridad Voy a utilizar la sombra Foundation Brush De Real Techniques Y los claritos Pongo oscuro justo por debajo de la ceja Porque voy a simular un ojo más grande que el mío Entonces lo que voy a hacer es como un falso párpado Y también una falsa ceja Con un pincel más pequeño voy a utilizar un pincel de Vendetta De lengua de gato Voy a marcar las aletillas de la nariz Que es una zona más pequeñita El otro pincel era muy grande Y ahora voy a pasar al tono más claro Y voy a marcar todos los puntos de luz más fuertes Mezclando un poquito ambos tonos Voy a tapar el pelo de la ceja Y ahora voy a utilizar una base de maquillaje En pan stick Voy a utilizar este de 6 line En el tono 5p Para unificar el resto del rostro Y voy a utilizar una brocha de maquillaje De toda la vida Voy a abrir y un poco de maquillaje Y voy a utilizar una base de maquillaje una vez hecho esto que ya he igualado bastante entre comillas que es una caracterización estamos aquí exagerándolo todo un poco el tono de la piel voy a pasar a matizar el rostro para que después el acuacolor me asiente bien en la piel voy a utilizar un polvo suelto este por ejemplo es de Stilauder en el tono 02 light medium y ahora ya si pasamos al maquillaje con acuacolor que es la parte más divertida de este tutorial tengo ya preparado un cuenquito con agua y voy a utilizar los acuacolores de Grimas realmente voy a utilizar blanco y negro es que no voy a utilizar mucho más el negro es el 101 y el blanco es el 001 voy a comenzar con las cejas que es un poco lo que me va a enmarcar el resto del rostro y voy a saber un poco como ir y también por hacer el maquillaje de arriba abajo que siempre me gusta hacerlo así para no mancharme después apoyando mi propia mano por el resto de mi cara el proceso para el acuacolor es mojar un poquito el pincel en agua y en la pastilla pues ir haciendo una pequeña masilla que no quede muy líquido ni tampoco muy espeso así que va muy líquido no va a tener cobertura el maquillaje y se queda muy muy espeso o va a ser el tomate tiene que ser ahí una cosa media sé que es difícil sobre todo si no lo habéis hecho nunca entonces hay que practicar pero si veis más o menos es que no sé si lo veis esta pastita que tengo aquí ya sería lo ideal se va secando mientras vamos maquillando así que hay que seguir haciendo la masilla una y otra vez bueno como os digo voy a comenzar por las cejas y las voy a exagerar mucho el problema de llevar las lentillas puestas con este tipo de maquillajes es que me concentro tanto en hacer los trazos que se me empiezan a escurrir hacia abajo y no veo es un poco rollo bueno veis que está cada una para un lado pero bueno como ya habréis visto al final veréis que al ser un maquillaje de cómic pues tiene que ser todo muy exagerado y lo que estoy haciendo es proyectar un poco las sombras en la parte derecha de mi rostro entonces este lado va a estar más oscuro en general vamos a ver vamos a ver vamos a ver y lo voy a aplicar por el párpado móvil vamos a ver 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 voy a utilizar el labial Lady Danger de MAC que es este rojo anaranjado con el blanco le voy a dar unos toques de luz y con un pincel pequeñito voy a perfilar de negro vamos a ver vamos a ver y bueno pues ya estoy hecha un cuadro no sé no sé quería hacer los puntitos en plan Roy Lichtenstein pero no sé qué hacer la verdad es que me gusta bastante así voy a poner la peluca y lo decido después pero yo creo que lo voy a dejar así bueno pues definitivamente lo voy a dejar así que me gusta mucho más ya hice otro maquillaje de este estilo ya hice otro maquillaje de este estilo lo que pasa que no está en este canal creí que estaba pero no está y a eso sí que le hice los puntitos fue uno de mis primeros vídeos de caracterización cuando yo tenía otro canal de youtube que ya no existe y si lo que hago hice el vídeo lo subiré aunque me da mucha vergüenza porque es muy antiguo y me corto mucho al hablar y esas cosas y no sé me da mucha vergüenza verme a mí misma hace tres años pero bueno si lo encuentro os lo pongo así que nada así queda el maquillaje de hoy que como veis y como os he dicho sobre todo proyectar las sombras sobre un lado podríais seguir por el cuello si queréis bueno yo como llevo jersey y eso pues tampoco he seguido mucho veis que es muy rápido que es dar un poco forma al rostro primero para dar las sombras un poco naturales veis que después blanco, marrón, blanco, negro está como mucho más acentuado y luego ya es simplemente pues seguir dándole un poco de forma yo espero que os guste este vídeo me lo habéis pedido un montón y espero que os dé ideas de cara a carnaval y poco más que decir espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo chao chau 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 ¡Suscríbete!